Buenas noches, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy daremos inicio con la primera bioconferencia de la Feria de Salud Cardiovascular. Esta va a tratar sobre las medidas preventivas para cuidar la salud cardiovascular en pacientes pediátricos. Y para ello tendremos una invitada muy especial. La doctora Isabel María Moran-Britos. Es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción. Y es reciente primer año en Piatría Clínica en el Hospital Nacional Itaúa, Paraguay. Además, fue la directora de RepCFL-SUSEM en la gestión 2020-2021. ¿Qué tal está, doctora? Muy buenas noches, chicos. Gracias, Alex, por la presentación. Una pequeña corrección. Es la gestión 2019-2020, en realidad. Y bueno, muy agradecida de poder participar con ustedes, por tenerme en cuenta y pedirles disculpas por el inconveniente de ayer. Y estoy súper feliz de poder hablarles de un tema muy importante que tiene que ver con este comité al que amo tanto. Y con la especialidad que estoy haciendo. Así que muy feliz de participar con ustedes en esta seguidilla de charlas que están haciendo. Cuando me digan nomás, Alex, ¿puedo continuar? Sí, doctora. Bueno, entonces, el tema sobre el que vamos a estar hablando hoy son las medidas preventivas para cuidar la salud cardiovascular en pacientes pediátricos. Como ven, este rango etario es de principal interés y particularidad porque muchas de las enfermedades que desarrollamos durante la edad adulta podemos prevenir en esta etapa. Y lo otro es que estas personitas también dependen de alguien más. Así que ahí le da un plus de dificultad muchas veces y de facilidad algunas veces para tratar ciertas patologías y para prevenirlas. Entonces, vamos a hablar sobre unos objetivos que vamos a tener en cuenta durante el desarrollo de las charlas. La charla y son las cosas que van a tener que manejar al terminar. El primero es determinar los factores de riesgo para la salud cardiovascular. Acá no hay mucha diferencia con los adultos en estos tres objetivos. Pero como le digo, tiene esa particularidad que les comenté al inicio. Bueno, establecer los factores protectores para una buena salud cardiovascular y demostrar los beneficios de una dieta saludable. Bueno, las enfermedades cardiovasculares hasta ahora son la primera causa de muerte en el mundo. De ahí radica la importancia por la que tenemos que trabajar en evitarlas, en prevenirlas, en evitar que avancen tanto, siempre que se puedan, claro. Entre los factores de riesgo principales en los niños ahora está el sobrepeso. ¿El sobrepeso por qué? Por una mala alimentación. Esta mala alimentación nos puede llevar a la obesidad. Es muy común ver a los niños, bueno, a todos nosotros también de vez en cuando, pero tiene que ser de vez en cuando. Ahí está la diferencia, no tiene que ser todo el tiempo. En los recreos, en los colegios, que llevan frituras o jugos con muchos conservantes en vez de una fruta o un jugo natural. Entonces, tenemos que trabajar mucho desde nuestra casa, desde el consultorio, en cada charla en la que participemos como estudiantes de medicina, a hablar sobre la importancia de adquirir estos buenos hábitos de salud. Una merienda saludable y una merienda no saludable. No sé si en su país ya está la ley del etiquetado en donde en cada producto que se consume, por ejemplo, las frituras, dice alto contenido en sal, alto contenido en grasas trans. Entonces, por lo menos ya las personas están informadas sobre que el producto que van a consumir no es tan saludable. Entonces, tenemos que trabajar también en esa parte del etiquetado para que puedan ver cuántas veces se pueden dar ese permitido o que sea una vez a la semana, una vez al mes, mientras menos sea frecuente, mejor. Lo otro es el sedentarismo, que aumentó muchísimo más ahora en esta época de la pandemia, donde estamos encerrados en nuestras casas, donde no podemos salir. Aunque ahora, este año ya hace unos meses, ya después de la vacunación, ya es más fácil salir a hacer ejercicio, actividad física. Entonces, nuestros niños también están más sedentarios por el uso de las tabletas, de las pantallas. Entonces, casi todos los niños, a diferencia de nuestra época, cuando era un cumpleaños, salíamos todos los niños a jugar con los vecinitos, con nuestros primos, cuando había alguna reunión. Ahora los niños están jugando con sus celulares, no explora, no se desarrolla también esa parte en ellos de la relación con otros niños. Están encerrados en sus mundos, ¿verdad? Y además, a la larga les va a producir, además de los problemas en cuanto a desarrollar sus habilidades sociales, problemas visuales. Porque las luces LED, como saben, son muy dañinas para los ojos. Ya nosotros, en esta época de estar 24-7 frente a las pantallas, quién más, quién menos, no empezó a usar anteojos, dolores de cabeza. Entonces, como ven, es muy dañino y hay que ponerle un límite. Los niños, hasta los dos años, tienen que tener prohibido el uso de celulares. Como vemos, la mamá le distrae al niño para que no le moleste con su celular. Bueno, Tomás le pone los dibujitos que están de moda. Entonces, hay que hablar sobre eso, hay que decirle que eso le atrofia al niño, le hace más tonto. ¿Por qué no explora? ¿Por qué no habla? ¿Por qué le tiene atada una pantalla? Mientras que la persona que tiene que ser la encargada de educarle, no lo está haciendo. Entonces, parte de ahí también. Y lo otro es la falta de un control médico anual. Bueno, como saben, el primer año son los controles mensuales, los segundo y tercer año controles semestrales, y luego ya los controles anuales, que son donde nosotros les vemos a nuestro paciente. Podemos ver si está creciendo de acuerdo a lo que tiene que tener, la talla, peso, que tiene que ser adecuada para nuestro paciente. De repente están más flaquitos, más gorditos. También hablar con los padres, que los niños gorditos, no sé también si hay en su país los niños gorditos, las abuelas, ¿verdad? Que quieren ver a su nietito gordito. Que la gordura no es salud, pero que es importante verle a nuestros niños, sobre todo a los pequeños, bien nutridos, ¿verdad? Con una talla acorde a la edad, con un peso acorde a la edad, y con las características, las habilidades del neurodesarrollo acorde a la edad. Así que son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo también en cada control anual, y que engloba todo lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? El sobrepeso y el sedentarismo. Bueno, entonces, como estas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, se van desarrollando ya desde la etapa preconcepcional, concepcional en realidad, entonces antes del nacimiento ya los niños tienen ciertos factores de riesgo. Entonces ahí es que se van depositando las placas ateromatosas en nuestras arterias. Entonces hay algunas enfermedades que se relacionan más con que este proceso sea más acelerado. Entonces dividimos en tres grupos según la AJA. Entonces la de alto riesgo con alteraciones anatomopatológicas y manifestaciones clínicas antes de los 30 años de edad. Como ven, los 30 años son la flor de la juventud. Cuando lleguen a esa edad se van a dar cuenta que sí. Entonces esas enfermedades son las que nosotros tenemos que controlar más para que el nivel de vida de nuestros niños sea mejor, puedan tener una infancia, adolescencia y primera etapa de la adultez saludable, puedan disfrutar de su vida plenamente. Y son los niños que tienen antecedentes patológicos familiares que ya tienen cierta carga como son la hipercolesterolemia familiar, la diabetes mellitus tipo 1 que tiene picos de debut entre los 3 a 5 años y en la adolescencia. Después la enfermedad renal crónica en etapa final. De repente hay enfermedades con las que no podemos luchar mucho, pero que tenemos que tratar de controlar lo máximo posible en nuestros pacientes renales. Entonces es muy difícil la educación porque son nuestros niños que están sufriendo mucho. Entonces los padres les dan lo que quieren, se dializan, pero no es así. En la diálisis se limpia todo lo malo que hicieron, pero el daño se sigue produciendo. Entonces hablar siempre de la importancia de la dieta, aunque el niño se dialice. El post-trasplante cardíaco de nuestros niños están más predispuestos también a poder desarrollar patologías cardiovasculares. Y la enfermedad de Kawasaki, que son las de pequeños vasos. Las de riesgo moderado con evidencias patológicas de aterosclerosis acelerada antes de los 30 años, como ven la diferencia es entre las manifestaciones clínicas y el otro solamente tiene manifestaciones anatomopatológicas. No vamos a ver eso, a no ser que se haga una autopsia. Entonces eso. ¿Qué es lo mismo otra vez? Los niños con familiares con hipercolesterolemia familiar heterocigota, a diferencia del primer grupo que es homocigota. Acá ya hay un factor recesivo, por eso heterocigota. Entonces también la enfermedad de Kawasaki, pero con aneurisma en regresión. La diabetes mellitus tipo 2, ya ven que a diferencia del otro ya es tipo 2. Entonces se desarrolló en estos primeros 30 años de vida que es muy temprano para que nuestros niños manifiesten o nuestros jóvenes manifiesten esta patología que generalmente se desarrolla más adelante asociado a otros factores de riesgo, al síndrome metabólico, etcétera. Entonces hay mucho que hacer para evitar que se llegue a eso. Y las enfermedades inflamatorias crónicas que ya tienen un peso de por sí como el lupus, ¿verdad? Y el tercero, los riesgos de presentar, ay perdón, es que quiero clavar en mi pantalla, a ver cómo hago, ahí está, bueno, y de presentar la enfermedad cardiovascular aterosclerosis, pero luego de los 30 años de edad. Y en estos casos ya son ciertos sobrevivientes al tratamiento de cáncer, algunas cardiopatías congénitas y la enfermedad de Kawasaki con arterias coronarias detectadas ya a tiempo, ¿verdad? Entonces que están en tratamiento. Entonces, ¿cómo realizar la prevención para la aparición de estas enfermedades? Como les había comentado antes, ya esto empieza en la etapa prenatal, ya que es distinto tener una madre obesa con, a diferencia de, de una, una madre obesa, diabética con, con alguna otra patología que una madre sana, ¿verdad? Entonces ya tiene de por sí su misma, la propia carga de la enfermedad. Entonces, eso. En la etapa prenatal, en el desarrollo fetal y en la etapa del recién nacido, hay que tener en cuenta ciertos factores para mayor cuidado a nuestros niños. Los niños que nacen con restricción de crecimiento intrauterino. Entre esto otra vez, tener en cuenta aquellos que son simétricos y asimétricos. Y me van a decir después cuál es la diferencia entre que es mejor una restricción de crecimiento asimétrico porque el niño se desarrolla mejor que cuando es asimétrico. Se nota que hay un mayor daño en el desarrollo del niño. Entonces hay que tener en cuenta otra vez dentro de esto si es simétrico o asimétrico. El parto prematuro, el bajo peso al nacer. Entonces, las madres con factores de riesgo se relacionan más con esto, con esta situación, ¿verdad? El bajo peso al nacer, el peso prematuro. Entonces también las madres diabéticas, los fetos macrosómicos y la diabetes gestacional. Como les dije, ¿verdad? Se desarrollan con mayor riesgo de patología cardiovascular. Entonces, cuando nosotros de repente, bueno, nosotros somos los que les recibimos a los niños y de repente a los ginecólogos se les olvida, vamos a decirle algo, durante la entrega del paciente le preguntamos qué tienen para nacer, de cuántas semanas está la paciente, nos refieren. La bolsa está íntegra o no, tiene factores de riesgo y, bueno, se les pudo haber olvidado mencionarnos. Pero nosotros al recibirle a un niño grande, lo primero que tenemos que pensar es que tiene diabetes. O sea, su madre tuvo diabetes gestacional o una diabetes pregestacional. Entonces, hay que medirle la glucosa a este niño que no vaya a hipoglicemiar de nosotros, ya que es un niño grande. Las necesidades son diferentes para un niño con peso normal que un niño macrosómico. Entonces, la prevención en esta etapa es muy importante, ya que ahí nuestro niño va a irse desarrollando, ¿verdad? La alimentación en estos primeros seis meses de vida. La lactancia materna, promover la lactancia materna de repente, como pensamos que es algo que la mujer tiene que saber, como cuando nace un perrito o un gatito, enseguida la mamá le limpia y el perrito por instinto o el gatito se va y toma pecho. Bueno, titía que le decimos, toma pecho. Entonces, la lactancia materna es muy difícil de establecer. Las madres primerizas no siempre reciben toda la información que necesitan. Hay que hablarles a nuestra mamá de la importancia de la lactancia estos primeros seis meses de vida, de no darles otro alimento complementario porque la leche es la que le provee al niño de todos los nutrientes que necesita en estos primeros seis meses de vida. Una vez cumplidos los seis meses, vamos a ir iniciando de a poco la alimentación complementaria. Pero hablarles así, siempre en un lenguaje que entiendan. Comprobar que la madre, los padres, los familiares, todo el entorno del niño que esté presente en ese momento y que posteriormente lo va a acompañar, entienda lo que les decimos. Porque de repente estamos muy apurados o lo que sea y se nos pasa a verificar que ellos entienden realmente lo que les decimos. Entonces, es importante corroborar. ¿Me entendiste, señora? ¿Me entendiste, mamá, lo que te dije? Entonces, eso. Y insistir en los controles, ¿verdad? Ya durante el primer año de vida vamos a darnos cuenta de otras cosas, como les había dicho al inicio, la importancia de los controles, ir verificando el crecimiento, el aumento de peso durante el niño. Entonces, les voy a mostrar nuestra libreta de salud acá de Paraguay, en donde tenemos nuestras tablitas, en donde, de acuerdo a que sean varón o mujer, a ver, creo que ahí, miren, se ve un poco, ¿verdad? Esta es la de peso de edad. Ahí, justo, justo me hice. La de peso de edad. Entonces, hay un percentil en donde ya nos dice cuando hay riesgo de desnutrición adecuado. O sea, si está dentro de las rayitas verdes, siempre van a ser adecuados. Entonces, riesgo de desnutrición y ya desnutrición severa. Entonces, en nuestros niños que tienen su control, generalmente vemos que están marcaditos los puntitos, además de verificar las vacunas, todo eso. Entonces, eso es muy importante que siempre vayamos haciendo durante los controles mensuales o cada vez que el niño viene a consultorio, sea para cualquier consulta. Entonces, de repente los padres, no, no traigo, ¿por qué no me piden? No, tráeme señora, vamos a ver, ¿verdad? Es muy importante verificar siempre. Y sobre todo en los pacientes también que estuvieron internados, en los pacientes que tienen alguna internación previa, que tengan su cuadernito de internación, yo no sé cómo se manejan en su país, en su hospital, pero acá en el hospital de donde estoy haciendo mi residencia, en general, en los hospitales de acá del Paraguay, los niños que se internan, pacientes pediátricos que se internan, tienen un cuadernito de internación en donde consta la historia de internación, los estudios que se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, verificar si es un niño que tiene un foramen oval permeable, que es normal, ¿verdad? Hasta el año de vida. Verificar con su ecocardio del año que eso ya esté más disminuido de tamaño o cerrado. Entonces, hay que ir verificando todas esas cuestiones durante el primer año de vida. Entonces, también el control de las cifras de presión arterial, porque de repente porque son chiquititos o lo que sea no le toman, es muy importante medir las cifras de presión arterial, porque de repente podemos detectar que el niño es monorreno, ¿verdad? Un niño que nació sano, que vino más grande a un control, tiene una cifra arterial de 140 a 100, muy alta para la edad, pero que él tolera porque hace mucho que está con esa cifra. Entonces, es muy importante siempre hacerle los controles de presión arterial. Y ya más adelante ya es un poco más fácil darnos cuenta con solo mirarle a los niños el sobrepeso, la obesidad, preguntarles igual a nuestros pacientes adolescentes en algún momento, si fuman, ¿verdad? Hablarles de la importancia de no tener este hábito tan dañino. Entonces, eso, ¿verdad? Hablarles, siempre aprovechar cada consulta para aclarar dudas, para hablarles sobre la importancia de una alimentación saludable y que sean un lenguaje comprensible, ya como les había dicho al inicio, que ellos comprendan lo que les decimos, porque de repente no todos nuestros pacientes tienen el mismo nivel de instrucción. Entonces, mi país es un país bilingüe, en donde el guaraní es el otro idioma oficial. Entonces, nuestros pacientes que son del interior, incluso igual muchos pacientes que son acá del Departamento Central hablan solo en guaraní. Entonces, no entienden lo que yo les digo en español. Entonces, les tengo que preguntar si entienden. ¿Cómo están? ¿Entendés, Pache Bedoña? ¿Me entendés? ¿Verdad? Entonces, preguntarles a dónde vayan luego cuando vayan al extranjero o en otro país, es siempre importante tener el manejo del otro idioma, ¿verdad? Para que nuestros pacientes comprendan, porque acá al final de cuentas, que nosotros entendamos todos no sirve de nada, es el paciente, el familiar del paciente, el que acá tiene que entender esa parte. Bueno, entonces, en la edad pediátrica, la prevención se hace con base en la prevención primaria. Siempre la prevención primaria es a lo que tenemos que apelar. Hacer todas las campañas, hacer todos los controles, todas las consultas antes que se instale la enfermedad. Siempre la prevención primaria es la que prima. Entonces, hablarles de la alimentación saludable, de dejar los hábitos nocivos como el tabaquismo, la ingesta de alcohol. Hablarles también eso a los niños, porque de repente los niños hacen lo que ven los padres, ¿verdad? Son su ejemplo a seguir. Entonces, también eso, ¿verdad? Hablarle a los padres que no fumen cerca de los niños, ¿verdad? Porque ellos ven y además ellos están consumiendo ese humo tóxico. Y la promoción de una vida activa, ¿verdad? Promover una vida más saludable, salir a los espacios verdes, reducir al máximo el uso de las tabletas, como les había comentado, los primeros dos años de vida, nada de tabletas, por favor. Y más de tres a cinco años como máximo una hora de pantallas. Eso ya incluye tabletas, celulares y televisión, ¿verdad? Que el niño vea lo menos posible la televisión y que interactúe más. Hacerle dibujar, leer, juegos interactivos, manualidades. Hay un montón de cosas. Yo cuando me iba a la casa de mi abuela vivía la vida porque nos íbamos de paseo, traíamos más sillas para hacer figuras, dibujábamos en la pizarra, jugábamos con los vecinitos porque, bueno, en mi casa estaba sola, o bueno, con mi gente, pero me iba a interactuar con más niños. Entonces, favorecer eso, favorecer la interacción con los pares. El segundo nivel es la detección y tratamiento de los factores de riesgo. Ya como hablamos de las dislipidemias, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, que si se instala ya llegamos tarde. La obesidad y sobrepeso y los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo. Y el tercero ya es el manejo de los pacientes según la estratificación de riesgo que habíamos hablado más adelante. Recuerdan, los de alto riesgo que tienen ya manifestación anatomopatológica y clínica antes de los 30, la manifestación solo anatomopatológica antes de los 30 y después de los 30, pero que se relacionan. Entonces, esos son los niveles en los que tenemos que manejar, ¿verdad? Y tener en cuenta que acá nuestro niño depende de alguien más. Entonces, hay que tener en cuenta, como ya les dije, el nivel de instrucción de esa persona y la capacidad económica también. Porque de nada nos sirve darle al niño la mejor dieta del mundo si no va a poder cumplir. Entonces, siempre tratar de cumplir lo mejor posible, pero darle la dieta de acuerdo a las posibilidades que también tengan los padres de proveerle eso. Y reducir, explicarles también a los padres la importancia de esta alimentación saludable para el niño y para todas las familias, ¿verdad? Para toda la familia. Entonces, para tener una alimentación y un posto saludable, siempre el peso es, siempre la base es limitar lo máximo posible los productos envasados, las bebidas azucaradas, favorecerle al niño a que consuma alimentos saludables, que tome agua o jugos naturales en vez de las bebidas enlatadas y en vez de las gaseosas, porque es muy difícil en realidad que los niños acompañen una hamburguesa con papas con un jugo natural, ¿verdad? Entonces, explicarles que ya es demasiado el daño de unas papas fritas y una hamburguesa para sumarle una bebida carbonatada. O si va a ser eso que, como también les dije, ¿verdad? No podemos pedirles que reduzcan lo máximo posible porque vamos a hacer muy caraduras también, porque a nosotros nos encanta. Entonces, disminuir lo máximo que se pueda y explicarles el daño que produce esto si esto es frecuente. Entonces, eso, ¿verdad? Favorecer el consumo de comidas ricas en fibra, las verduras, en panes de miga. O sea, decirles por qué alimentos saludables pueden ir reemplazando porque al niño desde el comienzo hay que ir dándole lo que tiene que comer. Los niños son maleables. Entonces, si uno desde el comienzo ya instala esta alimentación saludable, va a ser más fácil que instalarlo ya a los cinco años cuando el niño ya estaba acostumbrado a frituras, a comidas fáciles, rápidas. Entonces, ¿me entienden? Desde el comienzo tenemos que empezar ya con la dieta saludable. Evitar las grasas trans, el consumo de colesterol, hacerle los controles que nuestros lípidos estén siempre en rango, enseñar los hábitos de alimentación saludable, ¿verdad? Las comidas, ¿por qué sin pantalla? Porque de repente cuando estamos mirando algo no nos damos cuenta de lo que comemos, entonces no nos sentimos saciados, comemos de más. Entonces, por eso coman en familia, socialicen, conversen y hacer siempre el desayuno. De repente nos saltamos el desayuno y el desayuno es la comida más importante del día, es la comida que nos provee energía para el resto de la jornada. Así que si no van a poder hacer un desayuno americano con las frutas, las verduras, las frutas, sí, verduras, también con un juguito, con un tecito, como en los hoteles, que por lo menos hagan su leche con una tostada, ¿verdad? O una frutita con su tostada o con su yogur, pero que siempre desayunen, ¿verdad? No que se levanten más temprano para desayunar, pero que hagan siempre esta comida, primera comida del día. Si es posible que hagan las cinco comidas que tienen que hacer, ¿verdad? Es muy importante, como les dije, tener en cuenta siempre la capacidad, tener en cuenta el nivel de adquisición económica que tienen los familiares. Entonces, exigirles de acuerdo a su capacidad. Y también enseñarles a los niños el concepto del tamaño adecuado para la edad porque de repente los niños ven esa hamburguesota y quieren comer eso y no pueden. Está mal forzarles, ¿verdad? Porque ahí ya, además de que una alimentación poco saludable, ya vamos hacia el sobrepeso. Entonces, el niño está superando todo lo que tiene que comer antes de tiempo. Entonces, da pocos las porciones de acuerdo a la edad. y estimular y favorecer la actividad física diaria. Decirles que no es necesario que sí o sí se tienen que ir al parque todos los días. Si se puede, genial, al menos 30 minutos al día, al menos, ¿verdad? Pero que es importante que el niño durante el día por lo menos ayude en las tareas de la casa, barriendo, le dan su ropita para que acomode, subiendo escaleras si es que tienen, jugando con los animalitos, manteniéndole activo dentro del hogar para que pueda hacer su actividad física, pero explicarles siempre de la importancia de esto. Acá, unos ejemplos de los alimentos que pueden ir consumiendo de acuerdo a los años que van teniendo, de acuerdo a los meses. También, en la libretita que les dije, acá nosotros tenemos los alimentos que los niños pueden ir consumiendo de acuerdo a luego de los seis meses, ¿verdad? Nosotros acá a los padres siempre le hablamos, la mamá sobre todo, ¿verdad? La importancia de la alimentación materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Ahora, sí, esto no se pudo establecer por A o B motivo, porque la mamá se enfermó, porque la mamá trabaja o lo que sea, hablarles de la leche de fórmula, ¿verdad? Pero si puede siempre la lactancia materna y hablarles de las opciones de extracción de la lactancia materna, cuánto tiempo se conserva la leche y se extrae y se deja temperatura ambiente, cuánto tiempo en la heladera, cuánto tiempo en el congelador, entonces siempre darles salidas que puedan, ¿verdad? Además, lo más importante que yo siempre les digo a las madres cuando me quieren decir que le quieren complementar con fórmula porque ven que a su vecinito se le da es que les digo que la leche materna es gratuita, así que le está dando lo más sano de ella para su hijo y gratis, así que hay que fortalecer eso, los primeros días salen poco, entonces las mamás se preocupan, hay que explicarles que eso con el estímulo se va produciendo más, entonces tranquilizarles, siempre hablen con sus pacientes, ¿sí? Siempre explíquenles qué es lo que pasa y antes de cualquier cosa que van a hacer, explíquenles también para que se preparen. ¿verdad? Entonces háblenles siempre. Entonces acá, ¿verdad? En cada consulta también, ¿verdad? Le dicen los alimentos que puede consumir si un niño viene a consultar por diarrea, por ejemplo, le tienen que hablar de la dieta, que tiene que ser una dieta astringente, si viene, les consulta un niño que está estreñido, vienen y le dicen que tiene que ser una dieta rica en fibras, que tiene que ser calditos, ¿verdad? Pero no solo el agua, sino el puré de las verduras con el jugo, porque el jugo solo no es alimento. Entonces, todas esas cosas, los médicos, además de médicos, somos educadores, entonces nuestros pacientes van a mejorar si ellos nos entienden y hacen lo que les decimos. Y es muy importante el tono que utilizamos, las palabras que utilizamos, así que al comienzo cuesta un poco, pero después van adquiriendo ese hábito y esa facilidad en el lenguaje, en la comunicación con los pacientes. Pero siempre hablen con ellos, ¿sí? Entonces, los de 6 a 12 meses que continúen la lactancia todo el tiempo, no significa que ahí se sale la lactancia. La lactancia nos favorece muchísimo a la salud de la mujer, a la salud del bebé, entonces es algo que hay que establecer. Entonces, mientras que la mamá le pueda dar leche que le dé hasta los 4 años si quiere, pero que eso no significa que durante ese tiempo no le dé otros alimentos. Entonces, a los 6 meses ya inicia la alimentación complementaria, comienza con purecitos sin grumos, entonces se le explica qué se le puede dar. Se le prueba primero alimentos saladitos, por ejemplo, purecito de papa, que no le pongan sal a sus alimentos y es posible ya educarles sin sal. Mientras menos sal tenga, más saludable va a ser nuestra comida. Entonces, un purecito de zapallo, de papa, de mandioca, de batata y después le prueba los alimentos dulces como las frutas, ¿verdad? Porque si le prueba primero las frutas, luego va a rechazar un poco los saladitos. Entonces, eso, ¿verdad? Explicarles los alimentos que ya pueden consumir de acuerdo al tiempo. Entonces, primero purecitos, súper puré, después ya con grumitos, después ya puede masticar cuando tengan los dientitos. Entonces, de uno a dos años ya que continúe la leche, le puede suplementar igual con leche entera si es que el niño no tiene intolerancia a la leche de vaca. Todo eso que se va a ir analizando durante las consultas previas, ya si el niño tiene una detención en el crecimiento, tiene diarrea de hace mucho tiempo. Se va viendo por qué eso, ¿verdad? Y generalmente es cuando inicia la alimentación complementaria que aparecen estas alteraciones en los hábitos fisiológicos en los niños, ¿verdad? Bueno, y mayor a dos años, leche parcialmente descremada, todo eso, todo lo que tenemos que mantener, hay que calcular los requerimientos calóricos que el niño debe tener de acuerdo a la edad y eso, eso que vamos a ir viendo durante las consultas. También las actividades que nosotros les tenemos que recomendar a los niños en cada consulta, en cada consulta nosotros les hacemos la evaluación del neurodesarrollo, ¿verdad? Si a los seis meses nuestro niño no sostiene la cabeza, la cabeza nos tiene que llamar la atención. Si al año y medio el niño no gastea, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces el niño ya se tiene que sentar solo a los cinco meses, tiene que empezar a gatear a los siete, caminar a los nueve, a trece meses, entonces todo eso, ¿verdad? Y decirles cómo pueden hacer su actividad física porque no le podemos pedir a un niño de un año que corra, ¿verdad? Esa no puede ser la actividad física de un niño de un año, entonces que explore su medio ambiente, que gatee, que se le haga caminar, que les ayudemos a adquirir esas habilidades que de a poco va a ir adquiriendo pero va a ser más fácil cuando más les estimulamos. Entonces ya de uno a cuatro años ya correr, trepar, armar cubos, vestirse, desvestirse, todo eso. Y esta pirámide es muy importante donde nos dice las actividades que tenemos que ir haciendo y la frecuencia semanal. Acá dice la TV menos de dos horas diarias, ¿verdad? Eso va a ser para niños mayores de cinco años, hasta los dos años cero pantallas, de dos a cuatro años una hora de tele, de pantallas, de cinco a siete años dos horas, después armar bloques, hacer rompecabezas, dos a tres veces por semana, tres a cinco, el patinaje, natación, juegos en familia, tenis, fútbol, estos deportes ya son más demandantes, entonces tres a cinco veces por semana, ¿verdad? Es muy importante también que nuestros niños ya desde pequeños si se tiene la posibilidad que entren en academias de deporte o si no que hagan en su casa, ¿verdad? no hay impedimento pero depende mucho de los padres, de lo que nosotros les digamos, ¿verdad? Entonces todos los días entrar al aire libre, recoger los juguetes, ayudar con las tareas de la casa y eso, ¿verdad? Eso es muy importante para nuestros niños, depende de todo esto que ellos tengan una buena salud cardiovascular, todos nuestros niños depende de la educación que nosotros les demos desde el primer día que vienen a la consulta del primer día que nacen, ¿verdad? Controlar los factores de riesgo que se pueden controlar, los que no, ya llegamos tarde, evitar que avancen. Y para ir terminando esta frase de Hipócrates que me gusta mucho y que más que nunca se adecua al tema que estamos desarrollando es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, todo lo que nosotros comemos es lo que nos va a curar o nos va a enfermar. Así que, depende de nuestros hábitos que nosotros tengamos una vida más placentera, tengamos una mejor expectativa de vida, disfrutemos mejor de nuestros años. Entonces, vamos a empezar con los chicos, vamos a empezar con los que están empezando a vivir desde las consultas, desde las charlas que hagan dentro de la universidad, fuera de la universidad, desde los campamentos, siempre educar sobre una alimentación saludable. Algo que no hablé y muy importante también en las horas del sueño ya desde el niño, desde niños que duerman las horas que tienen que dormir, que no se deshacen. es por eso también la importancia de dejar las pantallas de lado para que hagan su siesta. Después, cuando somos grandes queremos hacer nuestra siesta y bueno, ya pasó nuestro momento, entonces, que hagan su siesta, que duerman temprano, que se despierten tarde, ellos que pueden, ¿verdad? pero que descanse. Depende de eso que su corazoncito rinda más. Así que, muchas gracias chicos. Espero sus preguntas que les dejé al video, pero les repito igual, maju.mobri.gmail.com así que me pueden mandar ahí sus preguntitas y con mucho gusto y muchas gracias otra vez por la invitación Sin y Alex espero poder colaborarles en otras adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias doctora por esta hermosa ponencia. Fue de mucho aprendizaje cuando tiene idea. Y agradecemos su disposición y tiempo ya que sabemos que su residencia la tiene bastante ocupadita. Si gusta doctora, pasamos a una par de preguntitas que nos acaban de enviar. Sí Alex, con gusto. Una de ellas es ¿qué tipo de tratamiento se le puede brindar a los niños lactantes menores que presentan hipertrigliciridemia? Bueno, y el tratamiento sería ya hiperlipemiantes, ¿verdad? Si uno, hay que ver por qué viene a la consulta, ¿verdad? Detectar eso en un niño o lactante es para llamarnos mucho la atención, ¿verdad? Hay que ver otra vez si es lactante menor ante el año lactante mayor en qué contexto, ¿verdad? No es solamente tratar su hipertrigliceridemia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese niño vino a la consulta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le motivó? Porque no es un hallazgo casual, ¿verdad? que se estuvo estudiando, ¿verdad? Porque no pedimos de rutina un estudio de triglicéridos en nuestros lactantes, al menos, ¿verdad? Se les pide siempre el hemograma, el perfil químico, perfil renal, los electrolitos. Si se pensó en pedir el perfil lipídico, es por algo, ¿verdad? Ahora, si ya se tiene antecedente que los padres son, tienen esta patología, entonces, ¿verdad? Nace el niño, la dieta, que es la lactancia materna exclusiva, no se les medica todavía a los niños hasta que cumplan más del año, a no ser que esto ya le esté falla a nivel cardiovascular y demás, pero esto es recipiente, está iniciando. Es algo que nosotros sabemos y que vamos a ir controlando con la dieta, ¿verdad? No le medicamos de entrada a los niños, ¿verdad? A no ser que llegue a los cuatro años y ahí, ¿verdad? Ya podemos instaurar los antilipemiantes con seguridad para mantener estas cifras de triglicéridos, no, estas fibras de lípidos en rango. Entonces, eso, Alex. La siguiente pregunta es, ¿qué daños a cortos plazos podría tener un paciente pediátrico si se le restringe a una edad temprana la lactancia materna y se le da comida poco saludable con alta cantidad de grasa? Bueno, entonces, mi mamá, por ejemplo, me contó que a mi pediatra de mi le dijo que al mes me podía dar yogur y yo hasta ahora no entiendo cómo le pudo decir eso porque el yogur es algo súper pesado y a diferencia de la leche, ¿verdad? Entonces, empezar ya la alimentación desde muy temprana edad le puede producir al niño obesidad, el desarrollo de hipertensión arterial entonces esas principales patologías la obesidad y la hipertensión arterial y es un niño no saludable entonces hablarle siempre a nuestros padres de la leche ¿verdad? de la lactancia materna si no pueden la lactancia materna ver las otras opciones ¿verdad? las leches de fórmula de repente la leche de fórmula es muy cara entonces ver cómo hacer con la leche entera para que se parezca posible a una leche de fórmula de inicio por ejemplo entonces eso hablarles de la importancia que tiene que el niño no tiene todavía su sistema digestivo preparado para absorber esos nutrientes para utilizar los nutrientes que le provee otra alimentación y puede rechazarla se pueden enfermar frecuentemente también vemos en la consulta niños intoxicados con infusiones caseras porque no quería tomar la leche entonces le dio té de anís entonces nuestros niños vienen amarillos sépticos y no entonces explicarles desde el día que nacen que el intestino del niño no el aparato digestivo del niño no está preparado para absorber otros nutrientes para procesar otras sustancias la leche y sobre todo que está preparado para la leche materna que es la que le da todo entonces esas serían las consecuencias a corto plazo un niño desnutrido que es el sobrepeso el sobrepeso es de nutrición entonces y una hipertensión arterial más más adelante verdad que sería como consecuencia de ya su sobrepeso verdad pero súper corto plazo como que come hoy ya la semana tiene no vamos a ver con el paso de los meses un niño que no sube de peso un niño que no tiene los hitos de desarrollo acorde a la edad entonces eso es lo que vamos a ir a ir viendo con los niños que no se alimentan de la manera en la que tiene que ser perfecto de nuevo doctora agradecerle muchas gracias por su apoyo en esta actividad espero que los participantes les haya gustado estuvo realmente bonito y a las personas que nos están sintonizando desde youtube recordarles que se les enviará el link de asistencia al final con una pequeña evaluación se pasa con 3 de 5 preguntas correctas y recuerden eso todavía no termina mañana hay otra ponencia siempre de las ferias de salud cardiovascular los esperamos gracias Alex muchas gracias chicos hasta luego